Se va ese bailecito Yo huyco del audio duro, del pago de la diablada A donde uno se enamora de las mujeres casadas Con una bolsita de maíz que le llaman saratata Y una pata de licuña para tejer una manta No te olvides, si vas pa'l norte Llegate hasta Tucumán y así comemos un coque Llegate hasta Tucumán y así comemos un coque Llegate hasta Tucumán y así comemos un coque Dos, dos, unita para mí y otra para vos Ese bailecito de mi tierra Adentro Llegate hasta Tucumán y así comemos un coque Tres, tres a la moda de San Andrés Y apúrese pues Salta, meta, copiar, pintando cigarro y chala Y cuando voy a Cucumán y así comemos un coque Y cuando voy a Cucumán y armamos la cacharvalla El destino de los pobres busca consuelo en la farra Y se le acaba la pena cuando siente la guitarra No te olvides, si vas pa'l norte Llegate hasta Tucumán y así comemos un coque Llegate hasta Tucumán y así comemos un coque ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.